Gracias estimados vecinos por estar presentes y con estas palabras doy por presentado a nuestro amigo Camilo Bursagaste como subalcalde del distrito 8 y les pido a ustedes que nos ayuden a trabajar, le ayuden a trabajar a él, lo acompañen y cuando tengan que criticarlo, critiquenlo, pero también ayudenlo a sugerir y a solucionar los problemas que se requieren o que vayan a surgir en este distrito. Muchas gracias, aquí también está el secretario de promoción económica, como secretaria tiene muchos programas, muchos proyectos que impulsar, pueden coordinar también con él. El doctor Ramiro Vallejo depositó su confianza en mí y ahora cada uno de ustedes. Bien sabemos que como palmareño, Palmar es mucho más viejo que Yacuiba, tiene más de 100 años, pero si vemos y giramos a la izquierda y vemos Las Abra, que no tiene muchos años, Las Abra está mucho más adelantado que Palmar. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar, cavar un pozo y meter todos los colores políticos ahí y solamente ver las obras, las necesidades y empezar a coordinar. Tenemos la voluntad del alcalde, cuando vamos a Yacuiba él siempre nos recibe y él está dispuesto a trabajar con cada uno de nosotros. Gracias.